Vamos a peinarnos hoy diferente Porque yo Lo valgo y ya está Que pasa pichas locas Bienvenidos a la cuarta entrega de Se como jose y Si se que no es serio con este pelo Pero bueno yo pues eso que lo aprovecho Para que la gente luego diga no mago si lo tienes Bien si no hace falta que te lo cortes Los co... Mira el pelo este por dios Pero bueno yo voy a grabar hoy así porque puedo La verdad es que la gente que no me conozca y entra aquí al video Y diga este pago de que va Va a flipar un poquito Pero bueno yo creo que incluso me queda bien Vamos a no se me he duchado Hace nada y por probar Así nuevo pelo no yo creo que Soy sexy En fin que estamos en el cuarto Vídeo de se como jose si no habéis visto Los anteriores aquí abajo en la descripción los tenéis Vale para que le echéis un ojito si os queréis Echar unas risas también que yo a mi me encanta De verdad hay mucha gente que me ha dicho mago pero como te puedo Hacer gracia eso pues yo que se yo soy una persona Feliz que se rica en cualquier cosa risueña Y pues me hacen gracia cosas que a lo mejor a otra persona No le hacen gracia pero bueno que le vamos a hacer Soy así es mi defecto ser feliz vale Pasa algo y si estoy sin camiseta Porque puedo vale pues eso que en Murcia Ahora mismo 35 graditos y que queréis que os diga No me apetece estar con camiseta Sudando que si aún así estoy sudando Pero bueno no pasa nada y encima para grabar tengo que cerrar La ventana porque si no mira Si abro la ventana se queda así entonces Como comprenderéis no voy a grabar Con la ventana abierta así que nada Sin más dilación vamos con jose Que es un campeón Si me lo voy a ir tocando a lo largo del vídeo Y el pelo también menos mal que voy El martes ya la peluquería En fin vamos a ver que tal que nos depara hoy el señor jose Voy a cambiarnos un poquito la cámara así tal cual así está perfecto Yo creo si señor si señor ok Primer primer nivelito Que tío no es que esto 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 Vale ya está nos hemos puesto aquí la camarita a un ladito Para tener jose aquí y yo aquí ok perfecto Genial todo bien y todo hermoso mira el 31 Vamos a ver el nivel 31 José está sentado jose que muchos me habéis dicho Mago es jose no es jose vale yo lo llamo jose Porque me voy a llamarlo jose Porque victor kunai lo ha llamado jose Y como es el puto amo pues yo lo llamo jose también José está sentado en el autobús cuando una señora mayor se sube Que hace jose a quitar terrorita En serio Seguir sentado comerse una chocolatina o cederle el asiento Vamos a cederle el asiento José le cede el asiento a la señora Aunque el autobús está vacío Menuda estupidez esta opción podría ser la buena Pero es bastante inútil hacer eso Vale pues vamos a gritar terrorista Que es muy típico de jose No no es muy típico de jose En realidad si que lo es pero el conductor Da un frenazo y se baja corriendo La gente entra en pánico Y jose aprovecha para robar el autobús Intenta huir del país pero 200 metros Pensaba que ponía a zo 200 metros después del autobús Está ya matando a todos en su interior Resulta que si había un terrorista Fíjate tú Este jose es un brigón Seguir sentado Sí como hay varios sitios libres la señora se sienta en uno del principio Aunque al día siguiente lee en el periódico Que ese autobús se explotó por causa de un atentado terrorista Pero en fin ni hizo bien José es inteligente Sé como José What the fuck Vale con la 32 Es San Valentín Y José quiere hacerle el regalo perfecto a su novia ¿Jose tiene novia? LOL ¿Qué le regala José? Eh... ¿Pelo? ¿Le regala pelo? Porque no tiene pelo O sea le regalo yo Una piedra con forma de corazón Un globo aerostático con forma de corazón Una isla con forma de corazón O un planeta con forma de corazón Regálale un pelo Una piedra con forma de corazón Un globo aerostático Un globo aerostático Su novia dice Me Obviamente rompe con José Ah muy bien Muy bien Muy bonito Muy bonito Muy bien Muy bien Muy bien Pues una piedra con forma de corazón Obviamente rompe con José Porque no le regala una piedra Vale Entonces que le regala A ver 32 A ver Una isla con forma de corazón Su novia dice Me Obviamente rompe Pero tía ¿Qué te pasa? Te regalo una puta isla A mí mi novia Me regala una isla Un planeta con forma de corazón Tres años Y años de duro trabajo y esfuerzo José consigue encontrar un planeta Con forma de corazón Gasta miles de millones En poder realizar el viaje A dicho planeta Al llegar la novia de José Dice ¡Wow! Y sonríe un poco Mereció la pena Piensa José José es inteligente Sé como José Y regala una puta planeta A tu isla A tu pu... Vale pues nada Con la 33 José quiere comprar una bebida En una máquina expendedora La máquina se atasca Se queda con el dinero de José Y no le da su bebida ¿Qué hace José? Pulsar de nuevo el botón Mantener la mano por el hueco Mantener... Ah, meter Meter Jejeje Llevarse la máquina a su casa Oh, esta opción es incorrecta Esta opción es incorrecta A ver Acabas de demostrar que el ser humano Es lo más estúpido que existe Sobre la tierra Por eso esta reflexión Expendedora Expendedora El antiguo bolígrafo de Dora La máquina del antiguo bolígrafo Y me petó el cerebro Pues nada Meter la mano por el hueco José mete la mano Pero encuentra nada No encuentra nada Y además no es capaz de sacarla Y la mano tampoco Perdón José y la máquina expendedora Ahora son uno solo Para siempre Bien Los entierran juntos Qué guay Por nada Llevarse la máquina a su casa Un guardia de seguridad Caza a José Intentando llevarse la máquina Expendedora Y le pega un par de tiros Lo típico Tú estás ahí Pim pam De repente te encuentras Con la máquina expendedora Que te quedas con la mano pillada Entonces dices ¿Qué haces? Me la llevo a mi casa Pero por el camino Un policía te ve y da de pa 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 Y te mata El guardia se excursa diciendo Con voz de mexicano Era mi primerito día Esto se va a controlar Vale pues solo queda una Pulsar de nuevo el botón José pulsa de nuevo otra vez El botón Y la máquina suelta dos bebidas José se pone muy contento Y casi piensa en regalar una Pero José a veces es egoísta José es inteligente Sé como José Au Me ha dado un calambre ¿Qué coño? En el hueso de la vieja O de la suegra A ver que esto se me está yendo De las manos ya Se me está yendo José va a una discoteca Con sus amigos Pero el portero le dice Que no pueden entrar ¿Qué hace José? Ah Darle una paliza al portero Malo Malo Porque normalmente los porteros Están como yo No como yo no Que soy un tirilla Irse a otra discoteca Llamar al dueño de la discoteca O demostrar su poder al portero Demostrar el poder Está claro Lo sabía tío José saca su visa platino Compra el local En cuestión de segundos Y despida al portero A chuparla porterito José es muy rico José es inteligente Estoy comiendo esa jodida Ha sido también Vale pues nada La 35 José pasea a altas olas de la noche Por los cajones más peligrosos de la ciudad Hay que ser imbécil Sí la verdad es que sí En un calle hombre Como tres hombres Y se le acercan ¿Qué hace José? José llama a la policía Llama a Chusnor Llama a una llama Llamar una llama ¿Llamar una llama? José llama una llama tan poderosa Que queman todos los vándalos Pero no se extingue Y quema el barrio entero Jaja José también Qué gracia Llamar una llama Pero no la llama de que quema Sino la llama del animal Que es lo que yo quería Pero en realidad no Vale José llama a una llama tan poderosa Que da patatas Y escupe a todos los vándalos Pero no es suficiente Porque esto tiene pistolas Y se carga la llama A José también Ay me quedé sin ojido wey O nada Llamar a Chusnorris Tampoco tío Chusnorris revienta a todos los malos De manera Ah sí Espectacular Chusnorris es poderoso Intenta ser como Chusnorris Valora esta app No José pasea a altas horas de la noche Por los cajones más peligrosos de la ciudad Hay que ser imbécil Es un cajón Que hace José Llamar a Chusnorris Y ya lo he dicho Intenta ser como Chusnorris Es poderoso Soy duro pa Que pasa Que hay que valorarla Si no no me deja esto Que pasa Porque mira No me deja ir al 36 Que guay No me fastidies Que no hay más niveles Por favor José No me haga esto José José no me haga esto José José Pues nada chicos Hasta aquí José Este es el día más triste De mi vida Porque No hay más niveles Más niveles disponibles En próximas actualizaciones Yo pensaba Que había 10 niveles Y Víctor ¿Por qué me haces esto? José Vale Vale Voy a usar mis superpoderes De youtuber Para hacer más José Bueno en realidad Yo no Vais a ser vosotros Lógicamente Los que vais a ir Al twitter De Víctor Kunai Que es el creador De José Y le vais a decir Josécito Más niveles Que el Mago Ángel Quiere seguir subiendo Así que nada Aquí abajo en la descripción Tendréis El twitter Del chaval Que ha creado el videojuego Y el encargado De hacer los niveles Y quiero que le petéis Yo le voy a poner un tweet Diciendo José Esa José Sí Víctor Enróllate un poquito Oye Ponte las pilas Y ponte a hacer más nivelitos Que aquí El Mago Ángel Quiere grabar Quiere grabar José Así que nada Ya sabéis lo que tenéis que hacer Abajo Darle amorcito a José A José Sí Qué pesado que soy Para mí Víctor va a ser José Me da igual Y para abajo En la descripción del video Meteros en su twitter Y petarle A hacerle lo que os dé la gana Diciéndole Que venga Que venga Que Mago quiere grabar más José Así que pues eso Que si te ha gustado Esta serie Si te sigue gustando Ya sabes que la puedes apoyar Con un buen like Que creo que no lo he dicho al principio Pero Vosotros sé que le dais Porque sois putos amos Y nos hace falta deciroslo Aunque a veces Sí está bien Recordároslo Porque se os olvida Que lo sé Así que nada Espero que te haya gustado mucho Ya sabes Apóyadlo con un buen like Un comentario por aquí abajo Petarle el twitter aquí Al Víctor Kunai Para que haga más nivelito Más nivelito Más nivelito Y pues eso Que suscríbete si no lo estás Y te recuerdo Que tengo un canal de vlogs En el cual pues dentro de poco Voy a subir otro video Porque fue hace una semana y media ya Que subí el video de presentación Que si no lo has visto Lo tienes aquí abajo En la descripción Del video Cuántas cosas hay en la descripción Si esto es un mundo maravilloso En el cual puedes meter de todo Es como el bolsillo de Doraemon Así que sí Ya me despido Venga chao Hasta la próxima Adiós Hasta luego